Las ardillas, estos fascinantes animales de tamaño pequeño, entre 38 y 45 centímetros de longitud, pero con grandes habilidades. Acompáñanos a conocer más sobre esta hermosa especie. Las ardillas cuentan con patas cortas pero fuertes. En ocasiones disputan por saber cuál es la más fuerte, aunque sus conflictos se relacionan en mayor medida por el control del territorio. ¡Yo la vi primero! ¿Y crees que eso me importa? ¿Acaso eres idiota? Oye, me salió en verso. ¡Cállate y pelea! ¡Esta banca es demasiado pequeña para los dos! ¡Tú cállate! ¡Yo seré el rey de las bancas públicas! Mediante sus uñas curvadas y afiladas, se agarran de la corteza cuando saltan de un árbol a otro. Son auténticas acróbatas. Bueno, esta no. Aquí vemos a una auténtica ardilla demostrando sus dotes de espía. Esta no. La cola de las ardillas les ayuda a mantener el equilibrio cuando andan por las ramas y su buena vista les permite calcular bien las distancias. Bueno, esta no. Su costumbre de enterrar frutos secos para su posterior ingestión contribuye al nacimiento de nuevos árboles, cuando las ardillas olvidan dónde enterraron las semillas. Estoy seguro que las dejé aquí. Las tuvo que haber robado Alan. Lo voy a asesinar. ¡Alan! 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 Oye un momento. ¿Y si el que se las robó fue... ¿Steve? ¡Steve! 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 Algunas de las ardillas son capaces de planear, gracias a que poseen membranas entre sus patas, que hacen la función de paracaídas y una gran cola que les sirve para controlar el vuelo. Claramente, la evolución ha dado pasos agigantados con esta especie. Bueno, esta no. Su esperanza de vida sin enfermedades ni muertes por depredadores puede llegar a una media de 6 a 7 años y aproximadamente pueden llegar a tener entre dos camadas de 3 a 4 crías. ¡Hola! Solo quiero que salgas a jugar un poco, amigo mío. No quiero hacerte daño. ¡Pues hoy no comes ardilla, estúpida águila! Si quieres conocer más sobre el mundo salvaje, sus curiosidades y hasta sus estupideces, suscríbete a este sensual canal de YouTube. Activa la campanita para recibir notificaciones sobre nuevos contenidos y recuerda, dar like es gratis. ¡Steve! No, ¿sabes qué? Creo que sí fue Alan. ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan!